A los maravillanos de la página, vinimos conocidos con Masi y con Mojave a Croacia a ver a los argentinos que jugaban la final de Adeviz. Perdíamos 2-1 y grande el Elpo porque Silic jugó un partido extraordinario, pero el Potro jugó mejor y tuvo dos juegos argentinos. Que no nos tiene nadie, no nos tiene nadie, absolutamente nadie. Hoy, Del Potro entró dentro de los corazones de los argentinos. No le quepa la menor duda. Esto era una caldera y Del Potro la apagó, la apagó con dos huevos grandes, como la piedra de Tandil. Grande, Del Potro, y gracias por hacerme tan tan feliz. A mí, a Rocío, a todos los que vinimos a verlo, a todos los argentinos, gracias. Porque sudamos la camiseta nosotros afuera, pero la verdad que la muñeca de Del Potro hoy la rompió. Gracias. Gracias. Gracias.